Saludos cordiales, estimados amigos, espero estén súper bien, reciban el cordial saludo desde la tierra de la región Chortí. Les hablo de Jocotán, Chiquimula. A esta hora de la mañana, así se vive el panorama de este 30 de diciembre. Y aprovechamos para poder compartirles este video muy especial desde la región Chortí, ubicados frente al Parque Central de Jocotán, frente al Santuario Santiago Apóstol. Qué gusto enorme poderles saludar, deseándoles desde ya feliz año nuevo, que se la pasen de lo mejor, donde esperamos que el año venidero pues venga cargado de muchas bendiciones para toda su familia y que lo que emprendan pues les salga de la mejor manera. Siempre confiando en Dios, como dice aquella frase, mente positiva, corazón sin rencores y fe en Dios. Así que les deseamos lo mejor en esta fiesta de fin de año, esperamos que se la pasen de lo mejor, compartiendo en familia y con sus amigos. Si toman, tome con precaución para que sus familiares puedan disfrutar junto con usted estas fechas tan esperadas. Así que saludos cordiales, les saluda como siempre su amigo Santi Carranza desde la región Chortí, compartiendo estas imágenes con ustedes.